Seguramente usted ya vio una gran película mexicana que está llamada Convertirse en un clásico de todos los tiempos, Roma. Esta película es protagonizada por Cleo, una joven trabajadora de un hogar en 1971. Si ustedes perciben, ella no tiene seguridad social, ella tiene que recurrir a la generosidad de alguien para ir a un hospital. Si hubiera seguido la historia y llegado hasta la actualidad, Cleo tendría 65, tal vez 70 años. Imaginemos una persona que dedica toda su vida al trabajo en el hogar, en el mal llamado trabajo doméstico, pero que no tiene seguridad social y que al final de los días no va a tener una pensión y un servicio médico. Es comprensible, las leyes mexicanas son muy rígidas, muy inflexibles en el tema de la contratación. Y normalmente nadie quiere registrar en el seguro social a un trabajador porque son más los trámites que tendrá que hacer y entra a esquemas de relación laboral que pues son difíciles para una familia. Sin embargo, la realidad es que más de dos millones y medio de mujeres y hombres, más mujeres, mucho más mujeres que hombres, realizan este trabajo y no tienen garantías ni de salud ni de pensiones. Hace unos años, ya bastantes años, México firmó ante la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, un compromiso para generar las condiciones para que estas personas tengan la garantía laboral. Sin embargo, el Senado no ha aprobado ese compromiso porque la Secretaría de Relaciones Exteriores no le ha remitido el documento. Imaginemos lo que está pasando y lo que sucederá al paso del tiempo. Ayer, en la Cámara de Diputados, se aprobó por unanimidad un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que ya destrabe el trámite, envíe al Senado la aprobación del convenio y podamos construir en este país una legislación que le dé garantía a las y los trabajadores del hogar y que no genere una carga pesada para quien los contrata, que sea un régimen especial. Este número de personas, más de 2 millones y medio, 99% de ellos mujeres, salen todos los días a trabajar, igual que nosotros, pero la diferencia es que no tienen seguridad social. No solamente anotemos en el corazón de nosotros a todas estas personas que nos ayudan a desarrollarnos en trabajos fuera del hogar porque ellas y ellos se encargan de lo que se hace en nuestras casas, también registrémoslos en el Seguro Social. Espero que esto que votaron 500 diputadas y diputados lo atienda la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el Senado lo aprueben y que entre todos generemos una nueva legislación para que esta película de Roma no solamente sea admirada por la grandeza de las actuaciones, por la creatividad de su director, sino porque marque un antes y un después por visualizar un grave problema, la falta de seguridad social para más de 2.400.000 mexicanos que todo el día trabajan y que contribuyen a la grandeza de este país. Muchas gracias.